Y ahora les voy a contar el cuento de Charles Bukowski, Besastes a Lili. Esta era una pareja que tenía entre 20 o 30 años de casado y estaban viendo televisión, era un miércoles por la noche. Como no había nada en la televisión, acordaron a dormirse temprano. Y una vez en la cama, Margaret le dice a su esposo Teodoro que si no le iba a dar un beso de buenas noches. Este cogió, se acercó a Margaret y le dio un beso en la mejilla, pero todo frío, como sin ganas de dárselo. Y Margaret se lo quedó viendo y le dijo, es que tú acaso no me vas a dar un beso de las buenas noches bien dado. Ay, Margaret, yo no tengo ganas de dar besos ahora, yo solamente quiero dormir, le dijo Teodoro. Ah, solamente quieres dormir. Bueno. Entonces en la cama, Margaret le dijo, cierto que la señora esa del programa se parecía a Lili. ¿Lili? ¿Cuál Lili? ¿Lili? ¿No te acuerdas de Lili, Teodoro? No, 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 yo no me acuerdo de Lili. Ah, no te acuerdas de Lili. O sea, no te acuerdas con la mujer con la que tú me metiste los cachos, no te acuerdas. Ay, Margaret, otra vez con lo mismo. Ya eso pasó hace cinco años, Margaret. Margaret se quedó pensativa y le dijo, ah, pero es que tú sí te acuerdas de Lili, cierto. Ay, yo otra vez con lo mismo. Margaret, sí, tenía cierto parecido con Lili, la señora del programa. Bueno, y siguieron discutiendo por Lili. Y Margaret no olvidaba ese suceso. Y eso que había pasado hace cinco años, pero no lo había olvidado. Pero, ¿qué era lo que tú le veías a Lili? Ay, y otra vez con lo mismo, Margaret, otra vez con lo mismo. No sé, no sé, ya eso pasó hace cinco años. Y siempre tenemos la misma discusión. Y Lili, y Margaret, pero dime, ¿qué te hizo ver en ella para que tú me pusieras los cuernos de esa manera? Ay, Margaret, porque me excitaba. Porque me excitaba. Era una joven morena, delgada, voluptuosa. Y yo, ay, Margaret. Margaret, las cosas son muy diferentes entre tú y Lili. Ustedes son muy diferentes. Tú eres mi esposa. Ya nosotros tenemos 20 años de estar casados. Ya yo me acostumbré a ti. Ah, entonces tú piensas que solamente el matrimonio es como una costumbre. Bueno, Margaret, ya yo tengo mucho tiempo contigo. Y esa mujer me hizo desear, me hizo despertar ese deseo sexual que yo tengo por dentro. Lo siento, Margaret, ya hemos hablado de este tema siempre. Bueno, y así siguió la noche peleando por Lili, del tema de Lili, que había pasado hace 5 años. Bueno, entonces, Margaret le dijo a Teodoro. Entonces, ¿tú por qué no me besas como Lili? Porque fíjate que ahorita me diste un beso frío. Yo quiero que me beses como besabas a Lili. Y Teodoro, otra vez, otra vez con lo mismo, Margaret. ¿Cómo te voy a decir yo a ti de que tú a mí no me excitas? No me excitas. Ya estás vieja. No me excitas. Y Margaret, al escuchar la verdad, pues obviamente que se sintió mal. Y se echaron a dormir. Sin embargo, Margaret no durmió esa noche. A ella solamente se le pasaba una idea por la mente. Y era matar a su marido. Se levantó de la cama y fue a buscar una pistola calibre 22 que su esposo le había regalado. Se paró frente a él, le quitó el seguro al revólver y le dio dos disparos en el pecho. Pero no lo mató. No lo mató. Ella cogió y se sentó en el sofá. Con la pistola acá en las piernas. Por un momento, respira Teodoro, porque obviamente no lo mató. Respira y ve que la había disparado su esposa. Y como su esposa se había quedado dormida en el sofá, junto con la pistola, se levantó como pudo, cogió el revólver y le apuntó a su esposa. Y le dijo, yo no te quiero matar. Yo me quiero ir de aquí. Ya yo estoy cansado de estar contigo. Y le disparó en las dos piernas. Y ella grita, ¡Ah! Teodoro, ¿qué estás haciendo? Yo solamente me quiero largar de acá. Cuando terminó de dispararle, se fue. Pero como estaba herido, no podía seguir caminando normal como uno camina. Y ese hombre se ha sabido caer en el pasillo del cuarto. Pero ahí había una ventana. Y lo más raro, es que la policía no había llegado. Porque se supone que los vecinos habían escuchado esos disparos. Entonces él hizo toda la bulla posible y por haber. Y partió una ventana con una bala. O sea, le disparó a la ventana. Entonces, obviamente que tenía que tirar el revólver. Cogió y lo lanzó. Pero cayó en la sala. Sí, lo lanzó duro. Y se desmayó. Cuando vuelve y se levanta, ve a Margaret, despierta, levantada frente a él, con la pistola recargada. Y le dijo, hoy te vas a morir, maldito. Entonces, Teodor le gritaba y le decía, no mi amor, yo a ti yo te amo, no me hagas nada. Mira que estamos mal, llama a la policía, nada. No, es que tú te vas a morir hoy, maldito. Y le dijo, aquí tienes tu beso, infeliz. Y le disparó en la boca. Y le partió toda esta parte inferior de acá. En unos momentos, en esos momentos, Margaret se quedó viendo como su esposo balbuceaba. Trataba de hablar. Y ella se apunta acá en el pecho y se desplomó. Cuando ella se desploma, llega la policía, abre la puerta. Y lo primero que dice uno de ellos es, ¿qué pasó aquí? Entonces, el otro llegó, miró a las dos personas que estaban heridas. Y esto, ¿qué es? Como que lo mismo de siempre, dijo un policía. A mí me aburre siempre estas peleas domésticas de marido y mujer. Esta vaina, a mí me aburro. Uno no sabe en qué va a terminar. Y el policía, su compañero, tienes totalmente la razón. Yo también estoy aburrido de este tipo de situaciones. Esa noche, Lily estaba viendo televisión a este Marlon Brando. Ella siempre estuvo enamorada de Marlon Brando. Esa noche, pensó en él, se acostó a dormir. No, mentira, no se acostó a dormir. Se acostó a la cama, se masturbó y se fue a dormir. Espero que les hayan gustado y ¡chao!